Atención, estoy regalando Turbo Boilers Club a mis suscriptores Si te gustaría que a ti te regalara el Turbo Boilers Club No olvides dejar tu like ahorita mismo en este video Y comentarme tu username aquí abajito en los comentarios Hey que tal amigos, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en Roblox y vamos a intentar vender mi cuenta Si, así como lo escuchan chicos, vamos a intentar vender mi cuenta Ustedes pueden ver que mi cuenta ahorita mismo está super rara Si, rara porque me puse casi, pues muchos ítems limitados La verdad jamás me había vestido así, créanme Pero bueno, les voy a dar como un pequeño tour se puede decir De los ítems que tengo, así que vamos a darle en el cuerpo ahorita mismo Pues traigo mi Dominus, que ya saben que la Dominus nunca me la pongo Estamos poniéndonos acá muy cheto porque vamos a meternos a un minijuego En el cual vamos a intentar vender mi cuenta chicos Y obviamente necesito llamar la atención de los futuros compradores Así que vamos a ver chicos, como pueden ver tengo cosas bastante caras Que la verdad ni siquiera me pongo Hay unos, uno que otro ahí que vale sus 100 Robux Que nunca me lo pongo tampoco Hay, hay, o sea esto, este visor, o sea nunca me lo he puesto Y vale casi 2000 Robux, o sea, what Aquí tengo una cadena que vale casi 10.000 Robux chicos También tengo aquí algunos, bueno esto, esto no es caro Así que muchos me estaban diciendo siempre de que Android enséñame tu, enséñame tu, tu, tu catálogo ¿Qué cosas tienes? Pues aquí se los estoy enseñando chicos para que lo miren Tengo unas alas que valen 5000 Robux Ahí me las acabo de poner, miren tengo varias alas que ni siquiera Nunca me pongo en esto, así que Bueno chicos, el día de hoy vamos a intentar vender nuestro avatar Espero y que pues me den algunos Robux Muchos me están diciendo Android Es que hay un juego en el cual se puede vender tu avatar Vamos a intentarlo chicos Lo que yo sé es de que te tienes que meter acá y pones Trade, Hangout Hangout, así Sí, creo que es así Así que vamos a buscarlo Esperemos si me den algo Miren, es que hay dos, miren En este no hay nadie En este hay 60 y tantas personas Y en este 0, 0 Y este es el que no puedes entrar Pero pues no, no ocupas poner Tener tu Willis Club Para entrar aquí tienes que tener Oh, mira, aquí está el juego primario Vamos a entrar aquí, a ver Es que Este es como un secundario, ¿no? Bueno A ver, voy a minimizar esto Tiene 13 millones de visitas Y este 40 millones de visitas Ok, este es mejor todavía Entonces chicos, acabo de entrar ahora sí con puro gringo Miren, todos tienen tu Willis Club Absolutamente nadie de aquí no tiene tu Willis Club Hay unos que lo tienen en tope Yo tengo el mediano Porque la verdad no te ofrece tantas cosas Lo que te ofrece el más barato Te ofrece el más destruido por los Robux Pero bueno, estamos aquí chicos Como pueden ver Este vato tiene mil Robux Aquí todas las personas tienen Robux Como pueden ver Yo tengo 142 mil Robux O sea que estamos dejando en alto la comunidad Habla hispana Porque ya saben que aquí todos hablan inglés Miren Entonces vamos a esperar a ver Quien me quiere tradear Ok Vamos a ver que cosas tiene No, es que este vato ni siquiera me conviene O sea, no quiero tradearle a él Todos quieren mi Dominus, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver Este vato que tiene A ver Tiene una cara de 12 mil Robux No me gusta Bueno, vamos a intentar buscar Vamos a ver cuántos Robux Me dan por mi cuenta Pero primero quiero ver El más chetado de aquí Ahí está Ok, perfecto Estamos entrando chicos Al server Donde hay personas de 2 millones Chicos Como pueden ver Aquí aparezco en el top O sea, miren El top número 1 Tiene 4 millones de Robux Yo solamente tengo Según yo Tengo 142 mil Según arriba Pero obviamente Mis sistemas valen más Pero están valuados en esto Chicos Hay una persona de 4 millones Me interesa hablar con esa persona Ok Chicos Estamos aquí En el servidor más épico Que me acabo de meter La verdad Estuve intentando en varios Y miren chicos Acabo Aquí tengo un lado Una persona que tiene Un millón De Facebook Mándenme tradeos Dicen Miren Tiene cosas Tiene mi Dominus Tiene bastantes cosas Miren Ostras Tiene cosas bastante chetadas Plebes Y pues nada Aquí podemos ver Que hay bastantes gentes Con bastantes Robux Miren Wow Hay gente con un millón de Robux Hay gente con 36 mil Wow Estos son puras personas ricas Chicos Son super personas Miren Este tipo Así lo miras normal Y tiene un sombrero Que vale 137 mil Robux Ya saben chicos Que ayer subí un video De cómo conseguir un Fedora Que está regalando Roblox totalmente gratis Miren Son ítems Que son muy caros chicos Entonces Miren Aquí hay una persona De 400 mil Esta tiene 1.9 millones De Robux A ver Este tiene 2 millones De Robux Este tiene 500 mil Este tiene 1.5 millones De Robux Ok Me interesa buscar Al que tiene 4 millones O sea Es el que quiero encontrar No hay ninguno De 4 millones A ver Vamos a ver A lo mejor Esta chica Es la de 4 millones No No Esta fue acá Lol chicos Quiero buscar Al que tiene 4 millones Oh este es creo Ah no Este es el que tiene 3.9 Es el número 2 Pero hay otro Que tiene más todavía Que este Lol A ver Quiero ver las cosas Que tiene chicos Tiene una Dominus Que vale 1.6 millones De Robux Wow Miren todo esto Tienen la Dominus Esta Oh este Esta super chido Este si lo cambio Por mi A ver Vamos a darle Por acá Es que este Este si lo cambio Esta chulo Este si lo cambio Por la Dominus Reciente precio El mejor precio 170 Owner Loco Wow Chicos Hay gente Que tiene Bastante Robux 1.9 Ok Me interesa Saber Donde esta El vato Oh Creo que Estamos vendiendo Mi Dominus Chicos Aquí en el chat Así que Vamos a ponerlo Unos dos veces I sell Mi Dominus I sell Mi Dominus Ok Vamos a ver Quien me la compra Chicos Yeah Dicen Tomen ofertas Sin gig Ok 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 Vamos a ver Chicos Si alguien Es que aquí Son tan ricos Chicos Ok Creo que Aquí van Personas interesadas Dice Yo puedo comprártela Por dos Robux Ok Le voy a decir Que ok Vendo mis Dominus Por Un Robux Me la quieren comprar Por dos Robux No se vale Mejor por uno Vamos a ponerlo Por acá Por un Robux Dice Trato hecho Dicen Eso es muy poco Bueno chicos Me querían comprar La Dominus Aquí como que Y bueno chicos Como pueden ver Aquí todos están Tradeando cosas Creo que Ahorita mismo Hay personas Oh Aquí está El de cuatro millones Loco A ver What the fuck Este vato Tiene un ítem Wow Tiene varios ítems Casi del millón Este es el que tiene Cuatro millones chicos Que está evaluado En once millones Loco Que loco Miren Tiene ítems Miren Ha tenido estos ítems Ha tenido la Dominus Esta Han tenido como What Tiene muchas cosas Pero bueno chicos Y bueno chicos Coméntenme Quien me Quien me verse Más de dos Robux Por mi cuenta Este tipo Me ofrecié dos Robux No se vale chicos Bueno Hasta aquí lo dejo chicos Espero que les haya gustado mucho Nos vemos hasta la próxima Chao Chao